En un buen plato no pueden faltar las verduras como el apio ni tampoco el pescado y el marisco y menos en las fechas que se avecinan en las que triunfan alimentos del mar tan clásicos como el langostino, Beatriz y su prima la gamba. Y dices, muy bien, primos hermanos son, porque son mariscos, crustáceos, decápodos, si les cuentas las patitas verás que tienen 10, una es más pequeña, otro es más grande, pero mira, en definitiva, su valor nutricional es muy similar, tiene una magnífica proteína, un 20%, una gran cantidad de proteína, una pequeña cantidad de grasa que además es insaturada, la mejor para nuestra salud y una buena cantidad de minerales muy interesantes como el calcio, el hierro o el yodo. ¿Y da igual si los compramos frescos o congelados? Sí, 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 da igual, si son ultracongelados se van a conservar todos sus nutrientes y además esa ultracongelación sirve también para conservarlos, para aumentar su vida útil y para prevenir ese fenómeno que se llama melanosis, que es cuando aparecen esas manchas negras tan típicas de este marisco. ¿Y esas manchas no significan que ese marisco ya no está bien, que no está fresco? No, 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 no tiene nada que ver, no se relaciona con la frescura y se pueden seguir consumiendo. Lo que pasa es que al morir el animal se rompen sus tejidos, se liberan unas enzimas, las polifenoloxidasas, y se ponen en contacto con compuestos fenólicos, se transforman en pigmentos, en melaninas y es lo que vemos, ese color negro, marrón muy oscuro. Esto se puede prevenir de cuatro maneras, que son congelando, cocinando, envasándolo en atmósfera protectora o añadiendo aditivos, generalmente sulfitos, que son seguros, aunque pueden producir reacciones adversas de tipo alérgico solo en las personas sensibles. ¿Y es cierto que esos sulfitos, el ácido úrico e incluso el colesterol se concentran sobre todo en la cabeza? Pues sí, es verdad, además del cadmio, que es un metal pesado y que también se concentra en la cabeza y es el motivo principal por el que se recomienda no chupar las cabezas de este tipo de marisco. Pero ojo, que si chupamos las cabezas de las gambas de los langostinos solo en fechas señaladas, en estas fechas navideñas, muy de vez en cuando no nos va a producir efectos adversos en la salud, que el colesterol y el ácido úrico no suben por chupar tres langostinos en una cena, sino que suben por otros excesos, fundamentalmente por las carnes rojas y sobre todo por el alcohol. Mirando el bolsillo, la economía, mucha gente estas navidades no se va a poder pegar el banquete a base de marisco, quizá lo que hagan es comprar surimi de langostino, ¿qué te parece? Pues que has dicho, de langostino, pero es sabor langostino, tenemos que mirar muy bien bajo la lupa. Y en este caso, el que sea sabor langostino, lo que nos está diciendo es que realmente no lleva langostino, sino surimi. El surimi es una pasta de proteína del músculo de pescado, que en realidad el problema no es que lleve surimi, sino que lleva muy poca cantidad de pescado, aproximadamente un 40%, y el resto, hasta ese 100%, es azúcares, almidones, agua, colorantes que le hacen asemejarse a los crustáceos que estamos buscando, y también aromas, que sería lo único que lleva de marisco, un extracto de ese marisco y sal. Y estos dos últimos ingredientes son los que le dan ese intenso sabor, el secreto de su sabor. Y por eso gustan tanto, por su sabor y porque los venden listos para tomar, igual que esas ensaladas que vienen envasadas. Que son muy cómodas y además muy seguras, porque vienen envasadas en una atmósfera protegida, modificada, y además están previamente higienizadas para que no nos puedan producir una intoxicación alimentaria. Y además, para reducir este riesgo, tenemos que fijarnos y no sobrepasar nunca la fecha de caducidad, que son alimentos frescos, llevan fecha de caducidad y hay que respetarla. Lo que pasa es que da mucha rabia tirar la comida, sobre todo ahora con lo caro que está todo. Si te preocupa el dinero y la salud, también puedes elaborarlo tú con vegetales frescos que compres, unas lechugas frescas, brotes de temporada, la hortaliza que más te guste y que te va a salir mucho más barato. Lo lavamos bien para higienizarlo. Si hay niños pequeños o mujeres embarazadas, también lo desinfectamos y así tendremos unas verduras perfectamente limpias e higienizadas, que son la base de una buena ensalada. La base, dices, que es esa, que en este caso viene ya hecha, que es la típica salsa de la ensalada César. Sí, y que nos gusta mucho, pero es justamente la parte menos saludable de la ensalada, al punto que puede transformar una ensalada saludable en una no saludable. Si vamos a la lista de ingredientes de este tipo de salsas, nos vamos a encontrar los primeros, casi siempre, azúcares y almidones. Luego, seguido de una grasa, una grasa que suele ser o de girasol o de soja refinado y que no tiene nada que ver con el aceite de oliva que usamos habitualmente para aliñar. ¿Suele llevar queso también? Sí, bueno, es un queso que es queso en polvo, está hecho de queso, sales de fundido y fosfatos. Tiene muy poca cantidad de queso, realmente tiene muy poca cantidad de proteína, por lo tanto, y tiene una altísima cantidad de sal que se une todavía más a la sal del aliño. También lleva pollo. Bueno, realmente no suele ser pollo o pollo, sino un fiambre de pollo, que sí que lleva carne de pollo, pero que también lleva agua, almidones, mucha sal y azúcares. Azúcares en forma de sacarosa, glucosa, jarabe de glucosa dextrosa, es decir, azúcar con azúcar y todavía más azúcar. Y completa esta ensalada el clásico picatorste, que si vamos a su lista de ingredientes, vemos que está hecho de harina a secas, es decir, harina refinada, aceite de girasol y sal. Por si nos faltaba sal, todavía más sal para potenciar el sabor. Claro, por eso luego la ensalada que tú te haces en casa nunca sabe igual. Bueno, si quieres hacerte realmente una ensalada nutritiva, saludable y además barata, lo mejor es que compres tú los ingredientes que quieras, frescos, que van a salir mucho más baratos que los embolsados. Por ejemplo, albahaca, rúcula, canónigos, unos tomatitos cherry, ese marisco congelado que hemos visto en el programa de hoy. Y para potenciar su sabor, pues aguacate, que eso sí que es potenciar de una manera natural. Y eso le va a gustar a tu paladar y le va a gustar a tu salud. Tomamos buena nota. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam.